Camila, para chiles, para chiles. Camila, para dar la camisa. Me da una vergüenza. Las copinas. Yo te dibujo. Dos, dos. ¿Qué son los dos? No, porque si tienes con los los bolsillos, con la camisa, ¿por qué? Yo le he hecho. Con cintura, por esa ruta. Sería? Adiós. ¿Qué? ¿Qué doy eso? Yo gané poco. Sí. ¿No? Están grabando ahí. Sí, di hola. Es que no me crees, realmente eres el tío de María. ¿Por qué no te acuerdas? Si me pones así. Solo dos. ¿Conocí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no te acuerdas? Al final grabamos nuestro partido. Al final, ¿no? No, pero cuando acabó el de Matías grabamos el otro que eran los dos. en vez de que te han hecho para youtube y todo así que espabilate 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2